Venezuela a la fuga nace en octubre del 2017 con el objetivo de contar y explicar un momento histórico lo que estaba ocurriendo con la cantidad de migrantes que atraviesan América Latina. Lo que hicimos justamente desde la unidad de periodismo de datos del diario El Tiempo fue proponer un ejercicio colaborativo con efecto cocuyo y en principio recorrer las principales rutas por donde estaban huyendo los venezolanos. Tres equipos conformados por un periodista y un videógrafo hicieron las tres rutas. Lo más difícil fue contar justamente la separación, el dolor de estos migrantes venezolanos. Los riesgos y los peligros fueron algunas de las cosas que quisimos compartir en este reportaje pero al mismo tiempo también la necesidad que enfrentan y lo que representa sobrevivir, recaudar dinero en estos nuevos países. Cada contenido de Venezuela a la fuga responde a una perspectiva intimista que se extiende al desarrollo web con el objetivo de acercar a las audiencias al dolor de quienes cuentan sus historias. Explicar la diáspora y sus orígenes, combatir la xenofobia y despertar la solidaridad son los tres objetivos principales de Venezuela a la fuga. Cuando empezamos en la idea del reportaje desde la unidad de periodismo de datos concebimos la idea en equipo y por eso nos juntamos con Efecto Cocuyo. Fueron decisivas las reuniones con Laura Weffer y Luzmely Reyes para planear esta iniciativa. Muchas han sido las respuestas del público al reportaje Venezuela a la fuga. Se han presentado cosas tristes como los comentarios xenófobos. La más bonita quizás es la solidaridad que se ha despertado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!